Música Muy buenas chavales, aquí Sinapsis comentando el episodio Mazutino 6 Que feliz estoy Estamos hoy con Zar Por fin, por fin, por fin, chavales, estoy aquí, comenzando Domingo en Matutina Tenía ya ganas que te pasaras por mi canal e hiciéramos un dual, sinceramente Sí, sí, muchas ganas tenía ¿Tú no tenías ganas o qué? Yo sí, muchas tíos, ¿se puede decir? No, no sé, yo no tenía ganas Yo sí, tío, muchas ganas Bueno, chavales, como podéis ver, un Buscar y Destruir en Terminal He puesto la ronda 2 ya directamente, porque la ronda 1 no hago nada Y para estar todo el rato, la cámara de show Pues show, dan por saco Chau, desde aquí un saludo Y bueno La pregunta del millón ¿Has visto el partido del Granada? Eh, no, bueno, un poco Es que los daban en Canal Plus, ¿no? Y que bueno, termina la frase, ¿no? Eh, es que estoy, perdona, perdona No, no, he visto el primer gol y ha sido golazo, tío Golazo RUTAL Golazo, no, siguiente, tío Me he quedado flipando y digo, joder Es que se ha cachendeado de los defensas, dice, joder Me he oído el portero De los defensas ha sido el portero, tío Me he oído el portero Marco, voy a ir a marcar Va, volvía, retransmíteme como polvo, o sea Me has llamado Bolovia Hola, hola Me has llamado Bolovia Hola, lo siento, lo siento Sinapi, sinapi, por favor O sea, retransmíteme como ha sido lo bueno O sea, dilo, dilo, por favor, retransmítelo Tío, si en directo ya para los secos Sí, sí, sí Dale, venitos con el cuero, dale, venitos Oh, vaya pasa, dale, venitos Ahí, galo, no, y por el juego, por el lado Se va del portero, se va del portero, se va del portero, recorta la defensa Colo, 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 colo de con más o no sé que ya es cuando mete ahí el anuncio, no, ¿verdad? Sí, sí, tremendo, tremendo. El caso es que como lo daban en Canal Plus no lo podido ver porque no lo tengo pago. Yo, chavales, un like por eso. Bueno, bueno, brutal, ¿eh? El gol de los otros equipos de como ha sido. Hay que decir que le han anulado un gol que era válido al Elitchi, pero bueno, ojadéis, bueno, no, ojadéis, no. A nosotros también nos anularon un gol de Coyante en los cármenes. Era Manu, el mito Manu, así que, bueno, estaba en pan, no hubiera sido lo mismo, si no hubieran dado los dos goles, pues habría sido lo mismo, porque tendría que haber marcado. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Sí, te iba a decir algo, pero no me acuerdo. Bueno, me acuerdo. ¿Qué has dicho? No me he enterado. Te iba a decir algo, pero no me acuerdo. Sácatelo que te ha metido en la boca. Es un sábado, tío. No, pero te iba a decir algo, pero no me acuerdo del fútbol. Ahora te acordarás. Bueno, es lamentable luego lo que ha pasado al final. Si no lo has visto, lo verás mañana en los deportes, porque chaval, acabas, 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 como siempre, todos los domingos matutinos lo grabamos en sábado. Bueno, ahora mismo, es un sábado. Bueno, ahora mismo, es un domingo. Es un domingo, dos y veinte, ¿cierto? Dos y veintitrés. Un hora menos en Canarias. Que ha acabado el partido, tal y cual, y se han tirado todos los espectadores del estadio, no sé cómo se llama el estadio. Se han tirado ahí al terreno del juego. Y han ido todos a pegarle a Hígalo, que había sido el que había marcado el gol. Me parece lamentable que tenga que intervenir la policía en terminar un partido solo porque es fútbol. No sé. Es simplemente fútbol. Cada vez haya pasado un equipo que ha sido superior a otro, tampoco es para liarse a palos. Y también me parece lamentable lo que ha hecho Hígalo, diéndole un corte de manga al público que, por la afición del Elche, como Hígalo, necesita... Hay que darse. Bueno, 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 es verdad, tú que... Espera, 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 que no se me olvida, que quiere ganar una porra. ¿Qué porra? ¿Qué porra? Si la porra era para el partido de ida. Así, ¿eh? Lo pone bien clarito en el título, quince del seis o... sí, quince del seis. Vale, vale. Yo no lo ha ganado. No, ganó. No, que en Winnie Video, y luego la otra la ganó, pues... Pues no sé quién me lo ha dicho. Bordala. 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 Bueno, bueno, un saludo. Enhorabuena. Bordala, pasaros por su canal, dejar aquí... Arriba. Una notación. Una notación. Arriba la derecha. Cierto, bordala, pásame tu canal que no sé cuál es. Correcto. Y bueno, tal, tal. Ya que estamos aquí, promocionate, ¿qué haces tú por tu canal? Hola, muy buenas, soy Sar, bueno, acabo de hacer un especial de 300 suscriptores, ni más ni menos, 300, ahora somos ya 310. Y bueno, espero que de este bello llegue a los 500, ¿no? Hombre, a ver. ¿Es mucho pedir o qué? Es mucho, es mucho. Pero bueno, chavales, pasaron por el canal de Sar. Pondrán la 5Q para toda la pantalla. No, 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 ya te puse en el episodio 3, creo que fue en el 4, ya te puse 40 anotaciones. Que por cierto, ya... Me deben mi Pinder Fari. Eso, es el Pinder Fari. Es un Pinder Fari, tío. Oye, ¿qué te vas a decir? Eh... No, 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 no. Enhorabuena, enhorabuena, sí, enhorabuena, yo soy del basa, ¿sabes? Yo ya estoy en primera, llevo en primera muchos años, ¿no? Y yo, pero, es muy fácil decir, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, pero lo que hace este equipo... Es increíble, claro. Es muy fuerte. Lo sé, lo sé. Tú sabes, hacía... Bueno, no se lo grita joder, ahí le pega un cacho de trecho que... Eh, normalmente... Oh, es una partida increíble. Yo la estoy viendo y me parece brutal. A ver, a ver si le pego el cuchillo rojadizo, pero no. Demasiado fácil. Vaya tric shot, eh. Eh, ¿sabes lo que pasa? Que yo la última vez que creo que cante un go con esa fuerza, creo que fue el gol de Iniesta del Mundial. Así que flipa lo lo que es gritar, saltar del sofá y decir... ¡GOO! ¡COJONES! ¡GOO! Hombre, a ver. Impresionante. Golazo de Iniesta a comparación de este... No sé qué decir, pero dos son damos goles significa mucho para ese equipo en español y para... Sí, para los dos, pues, ¿no? Claro, este partido es que era una final. También. Ya, ya. Entonces... Pues vaya, tío, ¿no? Estés ahí ya en primera y... A la Champions, ¿no? Eh, la final de la Champions se juega en el estadio de los carmenes, chaval. A ver si... A ver si se posiciona para la Champions, ¿no? Ahora sería un puntazo, ¿no? Molaría que te cagas. Ya ves, tío, ahí... Y la ganas y... ¡Buah! Entonces ya me corro. Guapísimo. Que... O iba a decir... Bueno, ahora me tocará una C-130 en el paquete de ayudas. Que me quede todo loco. Porque siempre que tiro un paquete digo... ¡Hala! ¿Qué te ha hecho que me toque una C-130? Siempre te toca UAV, recarga o lo que sea. Y me sale la C-130. Digo... ¡Coño, una C-130! Y me quede todo loco. Y además casi me loco. Pero bueno, de acuerdo. Eh, refiero a que ya la gente me ha preguntado... Oye, si Nasi estará socio de Granada, no sé qué. ¿Estará socio, no? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuatro duros, no? Cuatro duros, costará cuatrocientos duros por ahí, eh, caro. ¿Pero todo el año? Claro, todo el año, toda temporada. Pregunta a mí cuánto vale el Barça, ya verás. El Barça costará igual, quinientos por ahí, cuatrocientos, quinientos. No sé, a lo mejor estoy diciendo mucho. Eh, y bueno, esos chavales, no sé si... Yo dije que me iba a ser, que me iba a hacer socio. Y estoy preguntando a mis colegas, digo... ¿Quién polla se hace socio conmigo? ¿Quién se hace socio conmigo? Y a ver, si alguien se hace socio conmigo, pues... Yo, me hago. Para gastarme ahí, cuatrocientos euros y luego ahí solo. Porque tengo unos planos. ¿Su padre, tío? Sí, con mi padre. ¿Su padre? ¿Qué llamamos a los tíos? Que la fin de semana voy para allá. ¿Cuántos... ¿Cuántas horas tengo de aquí a Granada? Barcelona, Granada, tiene ocho horas. Joder, macho. Me jodan, que me jodan. Hasta eso del Barça, tío. No puedo. Está muy lejos. Además, yo soy... Mi segundo equipo del Madrid. Y esto, ahora... ¿Qué te iba a decir? Y me está preguntando también la gente lo de la... PVR. ¿Cuándo me la voy a comprar? Chavales, no lo sé. Me tienen que dar las notas y... Me dan las notas, seguro. ¡Oh, triple baja! Según como haya salido, tengo que hablar con mi padre. Y a ver... A ver lo que pasa. Así que dejadme... Y la tele, claro. Claro, eso es. Porque van las dos cogiditas de la mano. No es solo... Si no hay tele, no hay HPV. Claro, porque si fuera solo la HPV. Me da igual. Yo la encargo a casa de un colega o lo que sea. Y ya está. Pero es que la tele es más difícil entrar con un cajote ahí... Todo cuadrado. Y decir... ¿Qué pasa, mamá? Buenos días. Y bueno, eso. Que no me preguntéis más por lo de la PVR. Vale. Y bueno, vamos ya a promocionar los canales, ¿no? Si te parece. Si no, no, ¿eh? Eh, sí, sí. A ver, ¿de quién que va a cocinar? A ver, el primer canal... Hoy vamos a hacer primero el del chiste. No el de... No el de... Joder, espérate. Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, ¿vale? Cuéntate, cuéntate. A ver, estos son dos vagabundos, ¿no? Sí. A lo mejor habéis escuchado ya. No. Estos son dos vagabundos que van a dormir dentro de un banco, ¿no? Como siempre, un banco de la Caixa o de la Caixa o de la Cataluña o lo que sea eso. BBVA, ¿vale? Y eso que coge un... ¡A ver, liga BBVA, por fin! Y eso que coge un vagabundo y le empieza a golpear al otro con una piedra. Y coge el vagabundo, todo sangrando ahí, así. Y dice... Pero, ¿qué haces, tío? Lo que me golpeas y dice... Guerra de almohadas, tío. Me lo habías contado, pero es que es muy bueno. Eh, bueno, eh... El canal que vamos a proporcionar, el de... Pobeda Rap Hardcore o ¿cómo se llama? Sí, Pobeda Hardcore Rap. Pobeda... Eh, yo contra ese chaval tengo una gran guerra, ¿eh? Yo lo digo. Pero siento, Pobeda Rap, te lo voy a decir todo. Pobeda, bota like, anda. Eh, la vida es... Que su chiste es... La vida es como una polla. ¡Corta! Y yo que no te he contado... Pues te da la tuya. Y yo que no te he contado puto chiste, espérate. Vale, vale. Eh... Joder, corta la primera ronda y al final se va a hacer... Se va a hacer lento. Se va... Me va a faltar... Cacho. Eh, dice... La vida es... Es como una polla. Corta. Pero cuando se pone dura, parece muy larga. Decimos su trabajo. Muy bien. Bueno. Está bien, ¿no? No sé, es bueno. Y... Sí. Bueno, bueno no, aceptable. Voy a suprimir lo de promocionar canales con el chiste, porque es que, chavales, no tenéis ni un puto chiste bueno. Buscaros algo por ahí en internet, que en internet tiene un chiste fatal. Y yo no... Yo creo que deberías hacer que ellos mismos contaran el chiste, y tú lo subieses. Espera. Joder, no me echa fe. Eh, una cosa, porque el vídeo especial, ya lo cuento, va a ser un vídeo en que el... Que la gente se grabe contando un chiste, yo lo montaré, y luego puede que me grabe mi cara o lo que... Vale, entonces eso no lo tendrías que haber dicho, ¿no? Exactamente, ya me lo has jodido. Chavales, no había escuchado nada, ¿vale? Vale, vale. Y bueno, el... O sea, así... Vale, vale. Continúa el chiste. El segundo canal, el de... De Pepincho, 1997. Ya tenía ganas de promocionar este canal, porque siempre me siguen todos los episodios. Pepincho, va por ti. Te queremos, tío. Como muy bien, lo querrás tú. Qué nombre, qué calles. Como muy bien, el desafío de la semana pasada. Se ve ahí, yo con mi humo de pe, estoy enfocado, y lanzo ocho cuchillos arrojadizos, ahí lo voy a montarlo. Uno. Cámara rápida, ¿vale? Lo puedo, está el clip sin editar, solo con cámara rápida. Dos. ¿Qué pasa, Tati? ¿Cómo estás? No sé qué coño estaba haciendo, pero es que no veo lo que estaba haciendo. Claro, ya lo verás cuando lo monté. Tres. Vale, vale. Era el desafío de la semana pasada, que me pongo a tirar por todo el mapa cuchillo arrojadizo a lo loco. Cuatro. Ah, vale, ¿qué? Está acabando el video ya. Espérate. Que tenemos que decir el desafío. Cinco. El desafío de la siguiente semana. Vale, vale, tío. Cinco. Seis. Siete. Y el último, el último, el último, el último cuchillo arrojadizo va a ser ese que voy a lanzar ahora. Ocho. Ocho. Ocho cuchillo arrojadizo en una ronda de búsqueda y destruir. Bingo. Línea. Jim Marquez. Ocho cuchillo arrojadizo en una partida de búsqueda y destruir, no está mal. Y bueno, vamos a dejaros con el desafío matutino, sinapsino de esta semana. Y buenos días. ¿Por qué buenos días? Si es por la noche, son las doce y media. Pero cuando lo vean se da por el día. Ah, hostia, era muy listo. Bueno, ahí tenemos a Exe Rainer que va con la barra calibre 50 y tiene el camaleón ahí arriba a la derecha, como lo podéis ver, arriba a la derecha, por mitad a la derecha. Ahí está el camaleón. Va a cambiar ahora de clase. Se va a coger la 4. Ahí, va a cambiar de clase y no sabemos qué clase va a coger, ¿vale? Entonces, la pregunta... ¿Y tú que sabes si la 4 es la 8 o la 27? Estoy viendo. Calla. Lo estás viendo. Sí, eres un hack. La pregunta es, ¿con qué arma se va a cargar a los enemigos que se cargue? Porque no lo he contado, no sé si son 2 o 3 o 4. ¿Con qué arma? Opción A, UMP. Opción B, barra calibre 50. Opción C, intervención. O opción D, acuchillo. A pelo. ¿Puedo responder yo a la pregunta? Hay que decir que Cezar no ha visto el vídeo, todavía no lo he puesto. No lo he visto. Vale, chavales, esto es obvio. O sea, la clase que tiene la primera es la Barrett, ¿no? Sí. Claramente no me ha cambiado otra vez a un Barrett, y por lo cual tampoco pondré a otro Franco. Las opciones se reducen a UMP y cuchillo. ¿Vale, chavales? O sea, la A y la C, ¿no? O no, porque Xerrainer es un jugador que se graba clips. Ah, vale. Y es el último que queda con vida, a lo mejor. Ahí estoy en mi teoría. A lo mejor dice, hostia, me pongo la intervención para hacerme ahí un cacho de clip, o me pongo el Barrett para hacerme otro clip, porque no me queda munición. Ya, pero sería más obvio que se quede a hacer carroñero y haces un trickshot cambiando a carroñero y volviendo a normal, y un 360 y luego cuchillo. A ver, Xerra, que no me líes, que son cuatro opciones, que la tuya es la A o la D, pues bueno, pues felicidades. Pero ahí está la A, ahí está las cuatro. Así que ya está, son 15 minutos de vídeo, son unas 7 horas de render, unos 200 minutos para que se suba a YouTube. ¡Joder, macho! Y lo tengo ya, tengo ya los cálculos hechos perfectos. ¡Dios mío, tío! Y bueno, chavales, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, que os hayáis reído. Y bueno, Xerra, por favor, despídete. Bueno, chavales, esto ha sido todo por mi parte, que paséis un gran día y paséis una gran semana, ¿no? Hostia, se me olvidó decir una cosa, se me olvidó. Pero, a ver, espero que hoy se me ha gustado alegrado el domingo. Se me olvidó decir, hoy es domingo, mañana es lunes, qué lástima, pero bueno, estáis aquí conmigo, estáis disfrutando, ¡Zar también ha disfrutado! Se me olvidó decirlo porque al principio nada más que he pensado hablar del Granada. Lo siento. Estabas muy contento, tío. Sí, tío. Lo que tienes. Tú sabes cómo he gritado. No, sí, ya te veo. Granada, Elche, felicidades y Zar. Nos vemos más. Gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Buenos días. Recordar, sin sur, sin norte. Y suscribiros a mi canal, claro. ¿Por qué siempre tienes que tener tu última palabra? Me cago en tu madre, gata. Me cago en tu madre, gata. Me cago en tu madre, gata. En 1931 un gran club de fútbol en Granada se fundó con la luz y la mafia de la alhambra y cierta. ¿Qué quieres, tío? Estamos grabando, tío. Ah, bueno. Tres. No, no, no. Que ya estamos grabando, tío. Sí, es que estamos grabando. Estás empanado, tío. Ya lo sabía, tío. Que estabas haciendo el tonto. Que te estabas juzgando. ¿Qué te crees? Que yo soy tan tonto como parece. Pues no. Hay que luchar con fuerza y con valor. ¡Ole! ¿Pero no estábamos grabando? Sí, tío. Pero yo soy con tu ritmo. Sí, chaval. Es una cosa que se me ha olvidado decir en el vídeo. Si alguien se presta a hacer una intro para el desafío, matutino, sinapsino y otra intro que sea en la semana anterior, para que no tengáis que poner un parche negro y unas letras y cutras. Bueno, ya que la serie va a seguir adelante, si alguien se presta a hacer una intro, yo le diré gracias, le patrocinaré. Y bueno, eso ha sido todo. Recordad, sin sur, no hay norte. Esta vez cer no tiene la última palabra.